Este sábado 29 de octubre, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, unos 230 adultos mayores de Pérez Celedón participarán en un convivio que se llevará a cabo en el Salón Comunal de las Brisas de Daniel Flores. La intención es reunirse y compartir. Este día se reunirán los integrantes de los grupos de Nueva Energía de Villaligia, Mollejones, Palmares, Espíritu Joven de Pérez Celedón y El Cajón de los Recuerdos. Bueno, es una actividad importante que hemos venido realizando todos los años en diferentes comunidades. Este año, para clausurar el mes del adulto mayor, va a ser en las Brisas de Daniel Flores. Estamos bien organizados para esa actividad. En este momento venimos de definir todos los detalles para tratar de hacer una buena actividad, como la que siempre hacemos para los adultos mayores. ¿Qué habrá? Van a ver, bueno, entre las cosas bonitas, el baile, que es algo que inspira al adulto mayor y lo motiva a seguir luchando. Después van a ver juegos tradicionales, presentaciones artísticas. Bueno, vamos a tener dos conjuntos amenizando la obra. Ellos lo hacen gratuitamente. Estamos hablando de Rafita Mora y estamos hablando de un grupo musical de la comunidad de Mollejones, que ellos nos colaboran en ese aspecto. Después, rifas y refrigerios también. Esta actividad es cerrada, es decir, la convocatoria ya está lista. Sí, es una fiesta que venimos organizando entre los grupos, que ya estamos, ¿cómo se llama?, que hemos venido coordinando desde hace meses. Entonces, somos únicamente los grupos que estamos afiliados a esa organización, ¿sí? Y hemos contado con la ayuda de doña Marixa, que es la trabajadora social de la caja. Y después hemos contado con muchos patrocinadores, gracias a Dios, que nos han donado para rifas, para... todas son para rifas más que nada. Esta actividad se realiza con el aporte de los adultos mayores y también la colaboración del comercio. Porque para mí, que yo soy adulta mayor, pero que todavía me siento como que puedo ayudar un poquito, es muy bonito para ver otras personas que están un poquito más, que tienen un poquito más de edad y que uno pueda ayudarlas. Y que es como que se ven felices, entonces eso es bonito. Al menos a mí me encanta. Y participamos en todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo de nosotros tiene actividades los martes y los viernes, que tenemos ejercicios una hora. O los otros grupos tienen sus actividades cada uno por separado también. Solo a final de año es que nos reunimos todos los grupos. La misma se llevará a cabo por quinto año consecutivo. La misma se llevará a cabo por quinto año consecutivo.